Con ocasión a los fenómenos naturales que se registran al inicio del año, el Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja advirtió sobre los incendios forestales que se podrían presentar en esta temporada. En este momento estamos, digámoslo así, como la balanza, porque el IDEA nos informa de que supuestamente viene el fenómeno de la niña, pero hay otras directrices a nivel nacional de que vienen tiempo de sequía y nos estamos preparando para ambas cosas. Ante dicha situación, el oficial entregó recomendaciones a la comunidad en general. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios le pide a toda la comunidad de Barranca Bermeja recordar y que tengan presente nuestra línea de emergencia 119-6027-48 para que en cualquier incidente, las 24 horas, nos puedan informar y estamos nosotros prestos de día y de noche a apoyarlos en lo que necesiten. Vale recordar que el año pasado para esta época hubo proliferación de incendios forestales en esta zona.